Música Muñequita de cristal Hoy estoy contigo y tal Hoy bebo del financial De tu boca de metal Eres complejidad Tengo que simplificar Sé que me quieres dar Tu amor incondicional Tú y yo juntos lo primero Nuestro es el mundo entero Tu amor pa' mi yo lo quiero Me flipa tu belleza Me dejaste una pieza Contigo todo empieza Me tienes de cabeza Tus interminables piernas A tu lado siempre es fiesta Quiero recorrer contigo Eres un ángel divino Nos comeremos el mundo Y porque he perdido el rumbo Vuelves loca mi cabeza He de ganar entereza Testigo de tal belleza Preso de ti Te agarraré Saltati a mi Disinar Tu amor Sign old Some 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 Sub Some заг